En una reciente entrevista para TV Azteca, Canelo Álvarez hizo una declaración que ha desencadenado la furia de Jaime Munguía. El campeón Canelo anunció que su próximo oponente no será mexicano, sino estadounidense. Y eso no le cayó nada bien a Munguía. Jaime Munguía no tardó en manifestar su opinión al respecto, sugiriendo que deberían arrebatar a Canelo todos sus cinturones y brindarle la oportunidad a otros peleadores. En sus propias palabras Jaime dijo, deberían darle la oportunidad, tal vez, a alguien más que esté ahí, porque creo que ya tiene tiempo sin defender. Pero eso no es todo, Munguía también cuestiona la decisión de Canelo de evitar pelear contra mexicanos, argumentando que no tiene sentido. Él sostiene que los boxeadores deben enfrentarse a los mejores de la división, independientemente de su nacionalidad. Pero la cosa se pone aún más interesante. Munguía plantea dudas sobre la posible pelea con Germán Charlo, argumentando que ambos son gemelos y podrían confundir al público. Además se cuestiona si será realmente una pelea atractiva para los fanáticos del boxeo. A pesar de las tensiones, Munguía revela que ha estado en negociaciones con Canelo y aún mantiene la esperanza de concretar esa pelea. Además, deja claro que está decidido a enfrentarse a los mejores de las 168 libras, mencionando nombres como Canelo y David Benavides. En caso de que la pelea con Canelo no se concrete, Munguía asegura que explorará otras opciones para su carrera, pero su objetivo principal es medirse a los destacados peleadores de la categoría. Y mira el vídeo recomendado porque Munguía parece tener ya a la vista su próximo oponente. Y eso es todo por ahora banda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la pelea entre Munguía y Canelo finalmente se llevará a cabo? Déjenme saber en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse para más noticias de boxeo y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo.